Muy bien, vamos a volver a Pedro Brieger en este caso para hablar de Filipinas y esta tragedia espantosa que está ocurriendo allí. Sí, además la dificultad es de adentrarse en las islas, justamente hay que recordar que Filipinas está formada por muchos archipiélagos e islas y que además muchos dicen acá hay un mensaje por parte de Yolanda, ya hace tres años de manera consecutiva que diferentes ciclones, huracanes azotan a Filipinas. Filipinas está, si uno pensara en una guerra en el frente, no está en la retaguardia, está en el primer lugar. Entonces la pregunta es por qué. Y muchos analistas serios y gente que trabaja sobre el cambio climático no tiene ni la menor duda. Esto tiene que ver con el cambio climático y lo muy poco que se está haciendo, lo mucho que se promete, lo poco que se hace para aquellos países que son los que más sufren las consecuencias del cambio climático. Los más poderosos dicen, vamos a hacer, vamos a invertir, no terminan haciéndolo los más pequeños como el representante de Filipinas en la cumbre del cambio climático en Varsovia dijo, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Esa es la gran pregunta y algunos dicen que incluso la deforestación en Filipinas ha sido tremenda para la gente que vive ahí porque los árboles podrían haber servido para frenar un poco. Uno no es experto en estos temas, pero cuando tantos analistas lo sostienen y dicen que parte de los problemas tienen que ver con las mineras canadienses que están ahí deforestando para trabajar a cielo abierto y uno ve que este es un fenómeno que se extiende a muchos lugares, no puede menos que pensar que algo de eso tiene que ver. Pero volvamos a la región para mostrarles la etapa latinoamericana que en este caso llega de San Vicente y las Granadinas, un pequeño país, una isla del Caribe, ahí vemos al primer ministro Ralf González. Él dijo que hay que expulsar a la República Dominicana de algunos organismos regionales por la actitud que están tomando en contra de los haitianos. Claro, cuando necesitaban a los haitianos en la República Dominicana para que trabajaran el azúcar, les decían bienvenidos. Ahora no lo necesitan, no los quieren más. Escuchamos, por supuesto, música de San Vicente y las Granadinas, por eso en inglés.